Hoy viernes, en el podcast y en el canal, vamos a hablar sobre un tema muy interesante desde el punto de vista de padres, cómo podemos crear hijos emprendedores. Así que, si quieres saberlo, te invito a que lo escuches y lo veas hasta el final. Madres Emprendedoras, episodio 270. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que, a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy estamos ya viernes, terminando la semana, viernes 4 de octubre del 2019, ya saben, viernes, segmento de noticias. Hoy vamos a dedicar el podcast a todos aquellos padres que se han visto justamente en esta disyuntiva, o quieren, más bien dicho, criar a estas nuevas generaciones, que podrían ser los futuros emprendedores, empresarios, que puedan incluso hasta generar empleo, y que hay veces estamos en que si estamos educándolos bien o no. Pues bien, hoy vamos a traer un par de tips muy interesantes que nos van a ayudar justamente a poner en acción y justamente cambiar ese chip de pronto ser empleado a que busquen ser emprendedores como tal. Así que, bueno, echa la invitación. Ya saben, también invitarles a que visiten la AcademiaDeCataman.com, el Netflix de los emprendedores, como yo lo digo, porque siempre estamos sacando contenido nuevo, nuevos cursos, y por una membresía mensual de 10 dólares puedes acceder a todos los cursos que están dentro de la plataforma. No tienes contratos ni ataduras que sales cuando tú quieres, tomas los cursos de igual cuando tú desees, así que ahí queda el planteamiento de echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy que nos habíamos planteado, y es que, como les decía, nosotros tenemos como padres ese reto de preparar a nuestros hijos para este nuevo mundo que cada vez es más cambiante, que ya no es como hace unos 50 años atrás en la era industrial donde se buscaba y era el discurso que incluso a mí y a muchas de nuestras generaciones nos han comentado nuestros propios padres, ¿no? Pues que sí, que estudies bien, duro y fuerte, y eso te va a permitir involucrarte en una buena empresa y asegurarte por vida una estabilidad económica. Eso ya no funciona así. Incluso este tema de que sí, que tienes que aportar al seguro porque después puedes vivir tranquilamente en tus tiempos de vejez sobre los fondos estos que tú aportaste de joven, hasta eso cada vez tiende a desaparecer porque pues las situaciones están cambiando, las empresas ya no generan tanta estabilidad como antes, hay la automatización de procesos, ya sé que muchos de esos procesos que antes hacían personas, la realidad no los hagan. En fin, todo el tema de la democratización de la información, el internet, esa capacidad que tienen ahora los clientes de estar cada vez más empapados, entrenados sobre qué es lo que quieren de su vida, hace que las empresas constantemente estén, sean más competitivas, generen, tengan que generar más valor, hay que esforzarse más justamente para poder llegar a ese mercado. En fin, hay todo un ecosistema que se va creando y que cada vez va a ser mucho más donde ahora ya no les podemos decir el mismo discurso a nuestros hijos que pues antes era que sí, como te decía, estudia y todo y eso te va a garantizar un empleo y sale a buscar empleo. Más bien ahora el objetivo y una de las cosas que vamos a ver como premisas es que si tú le dices, bueno, estudia, claro, hay que estudiar. Otra cosa que también vamos a hablar es la constante capacitación. Debemos estar constantemente innovándonos, capacitando, viendo qué es lo último en nuestro sector en el cual estemos enfocados. Y es que si buscas ahora un trabajo, pues que este trabajo te permita generar, más bien adquirir conocimiento, nuevo conocimiento. Más no con el afán de quedarte de por vida ahí, porque ya cuando de por sí vamos preparando a nuestros hijos en ese enfoque, pues ellos ya saben que lo que tienen es que adquirir verdadera experiencia junto con el conocimiento aprendido en las aulas y que incluso sería tema para otro podcast que toda la estructura o mayo curricular de las universidades, de las escuelas como tal, está de alguna manera desligada a la realidad de lo que realmente necesitan las empresas. Y espero que en este ámbito, pues, las autoridades pertinentes estén haciendo los recursos necesarios, pero sí que falta muchísimo, muchísimo por mejorar en la parte educativa. Y siendo entonces esto que incluso cuando tú sales ya de la carrera, vemos en la actualidad que muchos jóvenes están pasando por este problema de que no encuentran empleo, porque la educación les prepara justamente para ser empleados, donde necesitan o adquieren solo conocimientos técnicos, habilidades, como decíamos en otro episodio del podcast, habilidades duras, pero ese desarrollo de habilidades blandas, de trabajar en equipo, de ser líder, de pronto estar adaptable al cambio, eso no se está planteando mucho en las universidades y en general en la educación formal, si vale el término. Entonces, nosotros como padres que tenemos esa gran obligación, justamente ir desarrollando, educando hijos que se vayan preparando para un futuro completamente cambiante, retador, que es competitivo a nivel mundial, porque eso es lo que hace el internet, ya te hace que compitas, todo el tema de comunicación, que compitas con otras empresas, no solo ya de tu ciudad, ni ni siquiera solo de tu país, sino de otras ciudades como tal, otros países. Así que, ahora, algunos tips que es lo que vamos a desarrollar, un poco más que sería, bueno, primero, educarlos con amor. Siempre es importante que ellos sientan que son amados, que son queridos, que obviamente esa educación con amor va a permitir que puedan tener una buena confianza en sí mismos, y que crean en sí mismos, porque hay veces que pasa que cuando tú les preguntas, bueno, ¿y qué es lo que quisieras hacer? O, ¿qué crees que eres bueno? Y a veces se quedan así con esa inquietud de que, bueno, como que no lo sé, ¿no? Entonces, desde el inicio, formar seres realmente que puedan tener esa buena autoestima, que puedan creer en sí mismos, que sepan claramente cuáles son sus potencialidades, sus fortalezas, ya ha pasado un FODA como tal, ¿para qué? Para que en base a eso, que son buenos y que aparte les guste, en base a eso, y muchas veces hablamos en el podcast que debe haber ese equilibrio, junto con que eso cumpla una necesidad de un nicho de mercado específico, ahí se hace ese clic necesario para poder montar un emprendimiento. Pero en todo caso, hablando justo de que esto estamos formando a los niños, a los jóvenes, cuando están junto a nosotros, pues justamente es saber que ellos tengan claramente cuáles son esas potencialidades, cuáles son esas fortalezas, y cómo incluso pueden ir desarrollando nuevas habilidades siempre, y con otro tema que es generar en ellos un hábito de que sean constantemente, busquen la capacitación, la educación, les guste utilizar la tecnología, bueno, eso creo que a los jóvenes no sería mucho complicado, pero no la tecnología solo para estar en los videojuegos o viendo solo las redes sociales por ver, sino de pronto tecnología, apps para la memoria, para manejar temas de finanzas, hablando ya desde los niños pequeños, ¿no? A lógica, matemática, es decir, estar, que ellos sepan que es importante ir retroalimentando nuestro cerebro de manera positiva. Estoy por sacar otro episodio del podcast en el que hablo, o que quiero hablar sobre un libro sumamente interesante que estoy leyendo, que se llama El super cerebro de Deepak Chopra, con otro doctor que se llama Fancy. Muy bueno, muy bueno. En todo caso, ahí nos dice que nosotros mismos ponemos las limitaciones del cerebro, y que el cerebro en realidad como tal es un mecanismo tan grande que nos permite hacer tantas cosas que lo limitamos justamente por esos pensamientos erróneos. Y evitar esto, pues, hace el agitarnos estas barreras y estar en un constante aprendizaje hará que desarrollemos de manera real nuevas habilidades y fortalezas como tal. ¿Qué más? Lo que a veces ya le digo a mi hijo, porque ya les he comentado que tengo un hijo ya de 22 años que está saliendo de la universidad, entonces es, mira, busca un trabajo si quieres buscar trabajo con el afán netamente solo de conseguir una experiencia como tal, ¿no? Para buscar solo el dinero, porque, claro, a veces uno puede salir y encontrar algo que te da dinero, pero que el ambiente laboral no es bueno, que no estás aprendiendo, no te aporta valor, entonces salirse de ahí. O incluso irse a algún lugar donde hasta te pueden pagar menos, pero que la experiencia te va a servir un montón, pues, más vale utilizar esas opciones. Así que eso por un lado. Otra cosa interesante, hacerles que tengan un pensamiento crítico. ¿Qué quiere ser eso? Eso, pues, que sean reflexivos, que sean conscientes de las cosas que están pasando y no tomen nada por montado. Por lo general, en las escuelas también te dicen, bueno, estas son las normas, las cosas que tienes que cumplir, o esto lo tienes que hacer así, porque siempre lo hemos hecho así, aunque las cosas hayan cambiado y esto no se necesite, o ya no sea llevarlo de manera así en un proceso. Entonces, tener ese pensamiento crítico que les comentaba para identificar si realmente vale la pena seguirlo manejando así y cuestionar, ¿no? Obviamente desde una posición responsable, nada de ir, porque la razón no pide fuerza, pero en todo caso ese pensamiento crítico te ayuda incluso a validar o incluso a entender o descubrir nuevas oportunidades de negocio en algo que la gente viene haciendo así siempre y no se ha planteado algo diferente. Por ejemplo, se me ocurre, el Circo Soleil partió de eso, ¿no? De cambiar la forma de hacer, de romper un poco el esquema y tener ese pensamiento crítico de por qué los circos tenían que manejarse siempre de la misma forma y que en ese mismo método o modelo de negocio cada vez iba a perder. Eso como para poner un ejemplo. ¿Qué más? También identificar su costo de oportunidad en forma práctica. Es decir, mira, tú tienes tantos conocimientos, me refiero a esto puntualmente que yo hablo con mi hijo, ¿no? Tienes tantos de estos conocimientos que te piden, por ejemplo, que te des clases de inglés, de todas las cosas que tú has aprendido y que te están pagando un costo ahora de 10 dólares por poner un valor. Y tú vas y quieres buscar un empleo donde te pagan el salario básico y el costo ahora te sale a un dólar y algo. Entonces, ¿vale la pena? Como digo, si es por experiencia, sí vale la pena. Pero si no, si no te aportan ni siquiera la experiencia, ¿para qué? Entonces, justamente tener ese pensamiento crítico de cuáles son mis fortalezas, qué es lo que yo puedo aportar, cómo yo puedo, a través de ir, ¿qué diríamos?, adquiriendo nuevas habilidades, ¿sí? Puedo mejorar, incluso dar más a la comunidad en base a lo que yo puedo hacer. ¿Qué más? Resolución de problemas. Es decir, ¿qué harían? ¿Qué harían ante una actitud como tal? Porque hay gente que dice, mami, esto pasó, que ni siquiera. Entonces, ellos deben saber cómo enfrentar los problemas, conversar muchísimo con ellos, decir, bueno, si te pasa esto, ¿qué deberías hacer? Justamente con ese pensamiento crítico, reflexivo, decir, bueno, ¿cuál es la mejor solución? Ser empático en una resolución de problemas, buscar, obviamente, soluciones, ganar, ganar. Es decir, que yo me siento, o yo cedo un poco, la otra persona también cede, y tenemos una relación entre la cual los dos o las dos personas involucradas estamos de acuerdo. Eso es importantísimo, obviamente, porque como emprendedores ya sabemos que todos los días estamos enfrentando situaciones complejas, acción con clientes, temas internos, el tema de finanzas como tal. Entonces, saber resolver problemas es parte del día a día de un emprendedor como tal. ¿Qué más? Adaptabilidad al cambio. Es decir, la naturaleza de por sí es cambiante, nada está estático. Entonces, como decía hace mucho tiempo, antes nuestros padres nos enseñaban que, pues, debíamos por tanto tiempo estar en las mismas condiciones, pero no, ahora es completamente diferente. Cada vez van cambiando. La tecnología que ahora está en boga, posiblemente un año ya no esté, o en dos años, cambie. Y así, entonces, y como tal, como decía, la naturaleza cambia. Por eso es importante que nuestros hijos sepan que los cambios son buenos. Los cambios, por lo general, nos ayudan a crecer. Es una oportunidad de crecimiento como tal. Y estar adaptados al cambio es muy importante. Otro tema interesante a tomar en cuenta es manejar el fracaso. Es decir, bueno, y aquí también como padres no podemos castigar duramente una equivocación. Es decir, bueno, esto te equivocaste porque te equivocaste. Reflexionemos juntos qué pasó. Y esta, justamente esta reflexión, el aprender. ¿Qué tengo que aprender en esta situación de aparente fracaso? Porque esto pasa en América Latina. En Estados Unidos, cuando alguien dice fracasó en un negocio, pues, bueno, es una experiencia más que le dio a ese emprendedor para poder continuar con otros procesos de emprendimiento y muy seguramente un futuro éxito. Entonces, el tema de estar conscientes con esa mente abierta de qué debo aprender, qué no debo ya hacer o qué sí de lo que hice. Alguna situación sí estuvo bien y qué debo ir perfeccionando. Y aparte de cómo manejar el fracaso como tal. Otro tip, creatividad. Y aquí sí, a veces a los padres, les digo de manera personal, a veces también nos cuesta gastar tanto tiempo en el trabajo e ir compartiendo estos tiempos con nuestros hijos, pero deben ser tiempos de calidad, bienestar, distenderse un poco, ver una película. Pero también deberíamos procurar elaborar temas como juegos de mesa, majedrez, búsqueda del tesoro, hacer diferentes actividades, salir al ambiente natural, hacer otras cosas justamente para generar nuevos retos, para cambiar de actividades, sí, que nosotros deberíamos fomentar justamente esa creatividad. Otro tip, el tema de la toma de decisiones. Ellos deben tener claro que en su vida van a tener que tomar decisiones y que esto va a generar una consecuencia. Y esto va mucho con la ley de la causa y efecto. Yo hago algo y a futuro voy a tener la consecuencia de lo que yo hice. Entonces, que ellos sepan que, si bien es cierto, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, sí que podemos tener con una buena decisión ir creando nuestro futuro. Así que, el decirles que ellos son y que somos, cada uno de nosotros, el arquitecto o los arquitectos de nuestro destino, dice mucho. Entonces, ellos de alguna manera se hacen más responsables porque saben que ya, obviamente cuando ya están más grandecitos y en cada cosa que hagan, cada decisión va a tomar una consecuencia como tal. E incluso estas decisiones hacen que puedas manejar el riesgo, ¿sí? En un emprendimiento siempre estamos con un factor de riesgo. Bueno, funcionará esta idea o no. Saber junto con que puedo yo manejar el riesgo, pero un riesgo de alguna manera inteligente, capacitándome, entendiendo bien a dónde me voy, haciendo un producto mínimo viable, podríamos ir mitigando un poco el riesgo, pero hay ese manejo al riesgo, ¿sí? Otro tema, y con esto terminamos, que sería predicar con el ejemplo. A veces cuesta y a veces hablar es muy fácil, pero cuando nosotros somos justamente esas personas que estamos en el constante aprendizaje, estamos emprendiendo, tenemos fracasos, hemos formado empresas, es este tema de comunicar, realmente es muy importante comentarles lo bueno, lo positivo, los logros que se hicieron, los retos que estamos enfrentando cada día, y ellos vayan viendo de manera propia en una escuela interna, junto a la convivencia con nosotros como padres, qué significa esto de emprender. Las grandes oportunidades que tenemos de generar de pronto empleo, la flexibilidad del tiempo que te da, de no estar atado a un horario fijo, y pues, en general, todas las cosas positivas, y también, no diría negativas, sino difíciles a veces que tenemos que enfrentar. Eso como tal, y claro, me había olvidado el tema de comunicación, que ellos aprendan a comunicar lo que quieren, porque si no saben comunicar, esto es parte del vender, y si no sabemos vender, imagínense nuestra idea, y cada vez que estamos siempre vendiéndonos, eso sería parte. Así que, bueno, hemos hecho un repaso aquí, podríamos lanzar otro episodio, o extender dos mucho más, pero en honor al tiempo, he dejado estos tips, que en lo particular siento que ayudan muchísimo, me gustaría mucho que me compartan también sus comentarios a través de e-books, o por las redes sociales, o qué faltaría a estos, qué otros tips ustedes podrían aumentar, o qué tips les parece interesante, y ya saben, también dentro del formulario de katiaman.com slash contactar. Así que, pues bueno, hemos terminado el episodio de hoy, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video, que ya solo lo estamos sacando en YouTube, en Facebook, ya no. Y pues, gracias también por suscribirse a los cursos, y nos vemos y nos escuchamos el día lunes, un segmento de emprendimiento. Ya saben, despierdes, el cuerpo lo sabe, y a cambiar de actividad y a pasar con la familia. Nos vemos. Chao, chao. Muy bien, un gusto.